Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros, si, pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe, y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegar. Hola amigos que tal. Gerardo Martino, DT de la selección mexicana, sabe que el margen de error se achicó en la última doble jornada de eliminatorias para Qatar 2022. Perdió los dos partidos ante rivales directos, Estados Unidos y Canadá. Dejó de ser uno de los invictos en el octogonal final y cayó a la tercera posición, por ahora es el último boleto directo a la gran cita del fútbol mundial. La Federación Mexicana de Fútbol comunicó, a través de sus redes sociales, la convocatoria para la triple jornada de eliminatoria en la que el combinado nacional deberá visitar a Jamaica y recibir a Costa Rica y Panamá. A continuación, la prensa panameña, analizó esta convocatoria. Rodolfo Cota, Francisco Guillermo Ochoa, Paco Memo, Jonathan Orozco y Talavera. Son los cuatro porteros que llamó el Tata. Muy bien. Están los dos Araujo. Muy bien. Están los dos Araujo. Están Gerardo Arteaga, un pedido por mucho. Gerardo Arteaga pedido por mucho. Están Domínguez del Cruz Azul, Gallardo, tema con Gallardo, ¿no? Están el señor César Monte, está Héctor Moreno, el Chaka Rodríguez, el tocayo del otro Rodríguez, el que juega en León, Sánchez Vázquez, Edson Álvarez, Andrés Guardado, Eric Gutiérrez, HH, Diego Laine, Orbelín el Mago Pineda, Charly Rodríguez de Cruz Azul, Luis Romo, Uriel Antuna, Corona, el Tecatito, el Tecatito Corona. El Tecatito de Sevilla. El Tecatito de Sevilla, ex del Porto, ¿no? Rogelio Funes Mori, Raúl Alonso Jiménez, el Chucky Lozano, Henry Tronquitín. Así no dicen los mexicanos que le dicen allá a Henry Martín, ¿no? Claro. Y Alexis Vega, de la Chivarrayada de Guadalajara. Estos son los 30 convocados del Tata. Del Tata, 30, 31 convocados del Tata. Hace rato está el Tata en Capilla Ardiente, pero yo no sé qué es la situación de México. El problema son los jugadores, el problema es el Tata, el problema es el resultado. ¿Ustedes creen que probablemente con este equipo, que es una posición más favorable, no existiera tanta desconformidad de parte de algunos fanáticos de México? Es que probablemente México no va de primero. ¿Ustedes dónde ven la solución a esta selección? ¿Qué jugador para usted hace falta y que pueda ser diferente, que pueda ayudar al Tata Martínez? Sería bueno ver su situación, ¿no? Porque México también viene muy golpeado de la última ronda eliminatoria. No le fue fácil, tenía dos partidos de visita. Y perdió los dos. Y con los dos partidos en el norte. Hay que agregar de que también expusieron a la selección de México a situaciones extremas del fútbol como estrategia. Pero a llorar al cementerio, hay que limpiarse la cara y seguir. Y no buscar quién te la hizo, sino quién te la puede pagar. ¿Y quién se la puede pagar a México en esta jornada de eliminatoria, señora Nel Balletero? ¿Jamaica y Costa Rica? ¿Esos son los que se la pueden pagar a México? ¿Panamá no? No, no, no. ¿Panamá está cool? ¿Panamá está cool? Claro. ¿Por qué Panamá, hermano? Que se la pague a Jamaica y Costa Rica. Que se la pague a Jamaica y Costa Rica. Ellos perdieron dos juegos, ¿cierto? Sí. Que ganen sus dos primeros juegos. Sí. Ahí está, hermano. Por eso te lo digo. Ellos tienen que ganar los dos que siguen para recuperar los dos que perdieron. Y los dos que siguen en Jamaica y Costa Rica. En el mismo orden que te lo estoy diciendo. Este minuto lo acabo de abrir para la comunidad mexicana, que son muy amigos de los mequetrefe. Hábleme de su selección. Hábleme porque yo soy un foráneo. Yo soy un extranjero. Nosotros no sabemos nada. Yo nada más voy a decir, debe estar chicharito y punto. Es lo que va a que veas. Aquí en Panamá cuando tú no sabes algo, tú dices, yo no sé nada, yo soy turista. Yo soy turista. Yo soy turista en México, así que cuéntenme cosas. Yo soy turista y turista en salud y Potosí. Sí, Poncho. Este es tu momento. Enrique dice, Lira y Acevedo son los que faltan. Del gigante con cacao, aunque no le guste, ¿a quién no le gusta? Enrique, ¿y Joan Básquez estaba ahí después de todo? Yo te lo pongo para que lo busque, señor Anel. Si no está, usted busquelo. No pasa nada, señor Anel Balletero. ¿Por qué es ese? A ver, a ver. Ahí está, ahí está. Busque, busque, busque. No está. A lo mejor lo estoy confundiendo de nombre. Los amigos mexicanos digan no, el que juega en el fútbol italiano. ¿Qué pasó con él? Dice, Quiero escuchar a los mexicanos. A ver. Quiero escuchar a los mexicanos, dice. Porque esta es la idea, este es su momento. Que ustedes hablen de su selección. ¿Por qué no están contentos con esta situación? Dice Sánchez. Moss se cansó de romperle la cintura y no fue convocado. Vaya vergüenza. A ver, ¿qué dice? Dice, Oclama Oxal. Dice, Espero que perdamos todos los juegos y ni al repechaje ir por maletas. Están muy molestos, se imagina. No, ir al Mundial de México. Es una calamidad mundial, Anel. México representa mucho. Mucho, mucho, mucho. Dice Manolo. Faltó Carlos Acevedo del Santo. David Ochoa de la MLS. Dos porteros jóvenes con calidad para ser titulares. Dice Carlos Acevedo. Está haciendo bulla en los últimos meses, hermano. Está, uf, buen portero. Alex dice, El problema es el Tata. Estamos en el momento para los mexicanos. Saludos, me quedé tres finales de Lilay hasta Cerro Viento. Saludos a la tanda del trasnochador. Gracias, mi hermano. Dice, Giraldo, el problema es la Federación Mexicana y el Tata. Gente aquí muy molesta. Dice, el problema es Televisa. Oye, para eso. Ok, ok. Dice, Chaca y Gallardo, ¿para qué lo llevan? ¿Y dónde está Oroco? Es lo que te digo, Chayo. Hice énfasis en esos dos. Si recuerdas cuando yo mencioné los nombres, hice énfasis en Chaca y en Gallardo, que son los laterales izquierdo y derecho, ¿no? Entonces, desde la Copa Oro vienen criticándolo fuertemente. Si México no gana dos de tres partidos, se le pone color dormiga a la última ventana. Ajá. Dice, no llama a jugadores como Flores, Gallardo y Chaca. No llama a jugadores como Flores, Gallardo y Chaca. Han demostrado que no sirven en la selección y lo sigue llamando. ¿Qué es ser MX? Dice, portería Acevedo, de Malagón. Debería estar sí o sí en la selección el recambio de Guillermo Ochoa. Ahí está Fernando Rico, dice Acevedo, Lira, Marcelo Flores, Omar Campos. Dice, el problema es el planteamiento y decisiones que tarda en tomar en los partidos el TAT. Este es su momento, comunidad mexicana, me crezco. Este es su momento. Estamos dándole en su momento. ¿Cuál es el problema? Mucho, dicen Eric Lira y Carlos Acevedo. Dicen, no hace falta un cambio generacional. A México. Ahí está Laine. ¿Cómo va a decir que hay falta un cambio generacional si ganaron una medalla de bronce en una Olimpiada? A César Monte. ¿Ah? Hay equipo. El del Ajax también. Hay equipo. Son Álvarez. Jugadores jóvenes. Estoy mencionando jugadores jóvenes. Yo creo que no mete Cizaña, pero el que estuviera dirigiéndose y llamara a Hugo Sánchez hace rato le hubiera metido dos patadas a su federación. ¿Ah, sí? Problema es el Tata, señora, en el valletero con ese. Problema es el Tata. Dice, Cácer Campos, Ortega e Ismael Reyes deberían estar. Jugadores jóvenes que juegan en su equipo regularmente. En lugar de Gallardo y de Moreno, jugadores que ya dieron lo que tenían que dar en la selección. ¿Ah? A México ahora le toca la segunda mitad más fácil. Ya pasó lo difícil. Ahora muchos partidos de locales. Pero, ¿cómo que le toca la segunda mitad más fácil? Le toca en los mismos partidos, hijo. Pero si juega contra los mismos equipos. Sí, sí, sí. A lo mejor lo dirá porque tiene más partidos de local. Puede ser de seis partidos que le quedan. Creo que son cuatro que toca en el local, ¿no? Claro. De repente, por ahí va el comentario y es muy válido. Me quedé tres facapulqueños. Dice, sí coincido. Acevedo, Salvador Reyes, Campos de Santos. Dice, cuénteme cosas, mexicano. Este es su momento. Sí, señor. Este es su momento. Se le puede complicar a México en Jamaica. Cuidado. Cuidado. ¿Quién no diría un video de Costa Rica? Su título era Panamá no es un monstruo. Para no poder ganarle. ¿Cómo han cambiado los tiempos? Sí, sí, sí. Claro, hay que disfrutarlo. Creo que falta Vela, no, no. Vela no quiere saber nada. Vela no quiere saber nada. Vela está viendo cómo... Orbelín no está, dice el Meca Acapulqueño. Bueno, en la lista está. Ahí en la foto que vimos estaba Orbelín Pineda. Ahí estaba Orbelín Pineda. Gracias, estrella fugaz por esas donaciones. Dice, el Yupi no me funciona acá en Nueva York. No sé por qué. He tratado, me dice, la cuenta del Banco General que no tengo. Bueno, si es para cliente del Banco General, pero gracias, de verdad, por ese gran cariño. Gracias por ese amor y sobre todo por esa donación estrella fugaz. Friendly Football, no. Hernández, no. Ni a la Ayun, menos al Cedo. Pero por poquito se mete a la lista. No, no debe estar por el pésimo comportamiento. Ahí está en la laurea de España. Ella siempre está, pero cuando habla del médico, ella sale. Dice, queríamos Marcelo Flores, jovencito, que está en la sub-23 del Arsenal, pero no está, ahí está en la sub-23 del Arsenal. Una sub-23 del Arsenal es mejor que jugar por lo menos en el Monterrey de México. Yo le pregunto. Yo le pregunto. No sé. Ok. Dice, Forsyth tiene razón, hay generaciones en México, no olvide que ganaron una Copa Confederaciones. Con esta selección y a cuarto partido se le llega. La gente molesta. Eric Lira y Carlos Acevedo son los más pegados. Sí, 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 sí. Dice André Antonio, nuestra selección no juega nada, espero que cambien en esta jornada. Uno insta también es de México. De los equipos que jugaron la final no llamaron a ninguno. Ese tata es una basura. ojalá no vaya al Mundial y soy mexicano. Amigis ya lo sabe. Así, pero bueno, que la amigis. Ok. Pero, hermano, no crean de que llegar al Mundial y de repente resuelve como hicieron con el Piojo, ¿no? el Piojo la eliminatoria fue terrible para México. Claro. Fueron a arrepechar y demás y con el Piojo y Medio América compitieron en la Olimpia. No llegaron a su objetivo, pero compitieron. Claro. Anel, ¿cómo van las suscripciones? ¿Quieres escuchar la historia? Oye, faltan cinco, hermano. De la R de Rapidito. Hayan Chucho. Faltan cuatro suscripciones. Suscríbanse para que venga el cuento de la R. R de Rapidito. Irving Lozano no va a poder jugar ante Jamaica por suspensión. ¡Ay, mamita linda! Dice, solo quiero ganarle a los ticos. Eso es lo único que quiere, ganarle a los ticos. A ver, ¿qué dice la gente? Dios tiene un plan más grande y más hermoso. para nosotros. Sí, pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe. Y que a su buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará.